Un carromulero puso en riesgo su vida y la del caballo al manejar en estado de embriaguez. El conductor del vehículo de tracción animal fue grabado en plena zona céntrica de Bayurpar tirado en el asfalto, en avanzado estado de alicoramiento. El conductor del vehículo de tracción animal fue grabado en el asfalto, en avanzado estado de embriaguez. El conductor del vehículo de tracción animal fue grabado en el asfalto.